Tenemos unas imágenes muy angustiosas, son imágenes de incendios en dos zonas, que son reserva cultural en el país, que son el Tantamayo y el Tinyash. A ver, cuéntanos de qué se trata, Lincoln. Sí, el Tinyash, la semana pasada el Ministerio de Cultura ya ha confirmado la afectación por el fuego a este centro arqueológico y el fin de semana también se ha reportado que el fuego, el incendio forestal ha alcanzado parte del complejo arqueológico de Rascacielos en la provincia de, en el distrito de Tantamayo, provincia de Guamalíes. Permíteme interrumpirte, estas imágenes que estamos viendo, ¿de dónde son? Estas son de hoy día del distrito de Chavinillo en la provincia de Yaruhilca. Ahí el fuego, según reportan los lugareños, está avanzando hacia la zona arqueológica de Masur. Es un camino que está declarado en noviembre del año pasado, el Ministerio de Cultura ha declarado en protección, camino inca. Y entonces, este, el fuego se está avanzando. Estas son imágenes de hoy día que han reportado comuneros, ¿no? Y este, sería de avanzar el fuego y consumar y afectar esta área arqueológica, sería la tercera arqueológica en el departamento de Huánco, afectado por los llenos. Bueno, ya ven cómo está el fuego, eso habla del humo, digo, de la dimensión del incendio forestal. Ahora veamos las otras imágenes en las que se ve el fuego rojo, por favor, Daniela. Pongamos, por favor, las imágenes, las otras imágenes. Esas otras imágenes ya son del rascacielos de Tantamayo, ¿cierto? No, 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 no. Esa es el área de color, este, este es el área de color arriba. No, no, esas no son, son las que, las que tienen el fuego rojo, a ver, para que, para que hablemos en orden de las imágenes. Son las, las últimas, estas. Estos son los rascacielos de Tantamayo? Sí, esa es la parte alta. Es un, es un, en esta zona hay 81 centros, vestigios arqueológicos, este, claro. Edificios de, que van desde los dos metros hasta los once metros. Acá hay dos, que, dos restos de Apayán, que está en la parte alta, en la parte cumbre, que está siendo afectada. Es quedado envuelta, como se puede apreciar en las imágenes, se queda envuelta por, por el fuego, ¿no? El, el, lo que vemos ahí es el lichu seco, ¿no? Este, a falta de agua, este, vivimos, el, el clima se ha alterado, ¿no? Entonces, la sequía hace que, que, que el pasto, en realidad, este, sea, un combustible para, para, para las llamas y, este, difícil de apagar. Ahora, nos has contado que algo pasó con una persona que estaba asando unas papas y que habría provocado este fuego. Sí, en realidad, él estaba en su, a muchos kilómetros de distancia de, 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 de esta zona, este, y el, Sí, 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 preparaba su, su, su papa asada y el viento llevó una chispa sobre un pajonal y eso, este, avivó el, el fuego. El impacto de los incendios forestales en el país sigue siendo noticial. Desde varias partes de la Amazonía se reciben noticias de los efectos devastadores que tienen los fuegos en las chacras, en los bosques y, en general, en la vida de la gente. Desde Ucayali, una de las regiones más golpeadas por los fuegos luego de Amazonas, los líderes comunales cuentan la tragedia que viven ahora. Yo soy Helio Franco Lomas, jefe de la comunidad de Nuevo Egipto, anexo de San Francisco. Estamos afrontando lo que nunca en los años pasados. Por este verano, la que nosotros estamos afrontando demasiado horrible por la situación, más que todo por el incendio. Por el incendio, por lo que está atravesando grandes olas de fuego, que está perjudicando más que todo el cultivo de los moradores de esta zona. Me llamo Jeremia Cervantes, subjefe de la comunidad de Puerto Firmeza. Este caso, lo que nosotros hemos sucedido, ya son tres días. Empezó el incendio, no sé, no puedo culpar a nadie porque así no más ha sucedido en la noche. Entonces, en este caso, por eso que a todos los funcionarios de la entidad, el público de funcionarios del Estado, les pedimos apoyo. De esta forma no están sucediendo terriblemente aquí en el lugar lo que he hecho. Hay casi como 400 hectáreas, tanto plátano, yuca, piña y otros maderables que hemos sembrado aquí en el lugar. De Puerto Firmeza. Y por eso, lo vuelvo a recalcar, necesitamos su apoyo de alimentos. Nuestro sustento diario ya no alcanza. En otras zonas cercanas a Contamana, en Loreto, como el río Pisqui, los líderes comunales señalan la pérdida de decenas de hectáreas de cultivos que sostenían también la alimentación local. Representantes de la Federación de Comunidades Indígenas del río Pisqui, FECOIRP, señalaron también la presunta corresponsabilidad de estos fuegos en madereros que están abriendo espacio en la parte alta de la cuenca, habilitando espacios para invasiones muy cercanas al Parque Nacional Cordillera Azul. De comprobarse estos hechos, aumentarían los indicios del aprovechamiento de la llamada Ley Antiforestal, la Ley 31973, promulgada por insistencia del Congreso, cuando era presidido por Alejandro Soto. Este aprovechamiento sería dado por traficantes de tierras y madereros inescrupulosos que ven en esta norma un incentivo para la ocupación ilegal de tierras forestales. Wilson Chilo nos va a contar sobre el racionamiento de agua. Todos ustedes habrán ido a Cusco, es un lugar turístico, por supuesto, estoy diciendo una verdad de apuño, y los habitantes de Cusco y los turistas están padeciendo el racionamiento de agua. ¿Por qué? Porque tenemos calentamiento global, porque tenemos un estrés hídrico grave, y porque la situación no tiene pinta de mejorar. Cuéntanos, Wilson. Sí, claro. De hecho, ya desde la anterior semana, estamos hablando ya de hace 15 días, de un momento a otro algunas viviendas alertaron de que no tenían agua, incluso no solo por horas, sino también por casi todo un día. Ya después, la empresa prestadora de servicios de agua potable, que se da Cusco, sacó una nota de prensa informando que va a haber recortes de agua, pidiendo a la población que cuide el agua, porque las principales fuentes de abastecimiento de agua potable, que estamos hablando de lagunas, se están secando prácticamente, ¿no? Y esta es la situación de una de las... y la principal fuente de abastecimiento es la laguna de Piuray, que está ubicada en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba. Nosotros hemos podido estar en la zona y ahí hemos visto de... Como la laguna, en menos de un año, ya ha reducido su caudal casi en tres metros, y bueno, y tal como dice también la empresa prestadora, todo este que estamos viendo seco, ya el agua retrocediendo, está pasando en los últimos 14 años, ¿no? Y de hecho, los últimos años han sido mucho más intensos, ¿no? Entonces, como nunca se ha visto, y por caso de emergencia, la empresa prestadora de servicios, Seda Cusco, ha tenido que implementar camiones cisternas para poder acudir a la población que está siendo perjudicada en este momento. Entonces, nosotros hemos preparado un informe clara para poder ir explicando también esta situación. Veamos el informe. La ciudad del Cusco enfrenta un desabastecimiento de agua potable en sus hogares, situación que ha llevado a la empresa prestadora del servicio, Seda Cusco, a exhortar a la población a hacer un uso racional del agua debido a la temporada de sequía y la ausencia de lluvias, fenómenos asociados al cambio climático. El estrés hídrico ha cohesionado cortes y, en algunas zonas, la suspensión del servicio de agua potable, algo sin precedentes en años anteriores. Desde hace algunos meses tenemos la restricción del agua. Nosotros entendemos el hecho de que tengan que cuidar este servicio que es tan indispensable para cada uno de nosotros, pero lo que, por favor, pediríamos a Seda es que al menos nos digan de qué hora a qué hora vamos a tener el agua para poder nosotros prever. Como medida de emergencia, Seda Cusco ha implementado el uso de camiones cisternas para abastecer a las áreas más afectadas y ha publicado un cronograma de distribución. El desabastecimiento de agua se debe a que las principales fuentes de captación, como la laguna de Piuray, el acuífero de Pinipampa y los sistemas Corcor, Salcantay y Jaquira, están registrando niveles críticos y no están recargando lo suficiente los reservorios para asegurar un suministro normal. En la laguna de Piuray, ubicada en la provincia de Urubamba, distrito de Chinchero, los impactos del cambio climático son evidentes con una notable reducción del caudal. Las tuberías de captación han quedado expuestas, lo que genera preocupación en las comunidades campesinas circundantes. Nosotros prácticamente estamos queriendo reclamar que se haga de inmediatamente una emergencia de la laguna de Piuray, que tiene que prácticamente con el secado del agua. Acá arriba necesitamos plantaciones. Una vez que llega el aguacero, ya necesitamos las plantas de inmediatamente plantar por lo menos, abrir las zanjas de infiltraciones para que mejore por lo menos el espejo de la laguna. Pero sin embargo no lo tenemos nada, ni una planta. Prácticamente no, no hay nada. Los dirigentes de estas comunidades han solicitado que se declare en emergencia la laguna y se adopten medidas para recuperar su caudal, evitando así su desaparición. ¡Gracias!